¡Suscríbete! ¡Puedes llegar a la costa! ¡Pongamos a los últimos ciudadanos a salvo! ¡Tú puedes con ellos, Jake! ¡Activar y energizar! ¡Activar y energizar! Estaba más que listo para pelear. ¡Tenemos que escapar de esta tormenta de arena y asegurarnos de que nadie se quede atrás! ¡Vámonos, Optimus! ¡Activar y energizar! ¡Gracias, Optimus! ¡Gracias, Optimus! ¡Qué increíble! ¡Todo el mundo está a salvo, gracias a ti! ¡Tenemos que deshacernos de la Máquina de Desastres de una vez por todas! ¿A quién deberíamos llevar a Chase? ¡Bumblebee, Heatwake! ¡Rescue Bots, al rescate! ¡Hay una Máquina de Desastres! ¡Trápino! ¡Hay que desactivarla! ¡Activar y energizar! ¡Activar y energizar! ¡Vamos a hacerlo, Bumblebee! ¡Activar y energizar! ¡Buen trabajo, Bumblebee! ¡Morbots, acabemos con ellos! ¡Cuidado! Si un Morbots carga superior, significa que atacarás pronto. ¡Cuidado! ¡Si un Morbots carga superior, significa que atacarás pronto! ¡Aaah! ¡Hace falta mucho más para detenerme! ¡No podrás destruir mi brillante diseño de ninguna forma! ¡Te exijo que deje! ¡Esta máquina era un señuelo! ¡Su único propósito era hacerte perder el tiempo! ¡Buena suerte encontrando la auténtica Tostadoras Glorificadas! ¡Esto no se ha acabado! ¡El Dr. Moroco jamás nos vencerá!